Hoy estuvimos aquí en la final de Súperate con el Saber. Tuvimos a 50 niños, los mejores de los mejores. Hay que recordar que este año participaron en estas pruebas más de 1.600.000 estudiados. Y estos 50 de tercero, quinto, séptimo, noveno y once dieron lo mejor de sí y logramos definir quiénes eran los tres mejores de cada categoría. Pues me siento muy orgullosa de haber llegado ya que se presentan muchas personas. Inimaginable, yo nunca pensé que estudiara llegar aquí. Es una manera en la que yo puedo aprender y medirme a nivel nacional. Compartir con los más filos de Colombia, pues es increíble. ¡Armando Andrés! De repente dieron mi nombre, yo creo que eso se dio. Yo quisiera invitar hoy a todos los niños de Colombia para que el próximo año se presenten a las pruebas Súperate con el Saber. Que ojalá en noviembre del 2018 estén aquí, concursando, dando lo mejor de sí, poniendo todos un pedido de dedicación y ojalá siendo ganadores de estas grandes pruebas nacionales. Gracias. 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 Gracias.